soy uno que dice mentira ella es un de la traición y cuidado que no te rompa el corazón porque después se te vira y quiero una noche de pasión, nos comemos muy se jodian la situación. Lo que dice mentira, ella es una de la traición y cuidados que no te rompa el corazón, aunque después se te vira y quiero una noche de pasión. Comemos y se jodian la situación. No vamos a la noche de hoy Allás conme un achecador aquí ponte Ay, mi papu se pinta a donde voy, teno balas y pongo un fuerte quiero pa' hoy. Mami, yo soy tu papi, ay, soy real de tu puta que tú te estás queriendo por el party, se me importa el cari, no es deportación como un millonarí. Y si lo veo a tu nombre, lo veo a un bravo, me hago matarlo, yo, ay, ma, tengo ganas de más. Adicto a tu calor, no te me va a volar, ¿por qué me vas a buscar? Si lo que hicimos por tu noche, mago, lo que me da, me voy, no quiero beberlo para pasar. Pickne, plate me où webone. Los que dicen mentira, ella es una acta, la traicion, mon cuidado que nos te rompa el corazón, que después e者 te vira. Nos quieren, una noche de pasión. Nos comemos y se odia la situación. Los que dicen mentira, ella es una acta, la traición. Un cuidado que nos te rompa el corazón. Los que dicen mentira, nos queremos, una noche de pasión. Nos comemos y se odia la situación. Pimbala, aspéltala, tírala por el rack, Aquella es la que tiene candela ¡Jámele, ñengo! ¡Villaca, ñengo! Oye, ¿por qué le pasa esto, cabrón? Yo sé que ella a mí me va a querer engañar ¡Súbelo, mamá! Acuerdo que no lo pude chatear No recuerdo cuando te vi Viajando sola sin un tag que la pusieras ahí Me recuerdo cuando te vi Viajando sola entera Fue ese juego pa' mí Ella es una deuda, la traición No cuida que no te rompa el corazón Que después se te dirá No quiero una noche de pasión No comemos y se odia la situación Lo que dice es mentira Ella es una deuda, la traición No cuida que no te rompa el corazón Que después se te dirá No quiero una noche de pasión No comemos y se odia la situación Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista Lo que nos daores Sí, vamos a dormir